Y el aire frío va desgastando mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Llegó la hora de perder un tornillo de una manera amena y divertida. Quédate a escuchar locuras elocuentes. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Locuras Elocuentes. Gracias por acompañarme como todos los jueves. Hoy llegué corriendo a casita. Estoy a la sana distancia con toda la producción de la estación. Muchísimas gracias por hacer este enlace posible porque parece fácil, pero siempre es complicado hacer transmisiones a distancia, aunque ya estamos más que acostumbrados a hacerlas. Siempre existen ahí problemitas técnicos y otras cuestiones que de repente están fuera de las manos de los que están de aquel lado y, por ejemplo, de los que estamos de este lado. Porque yo creo que aunque estamos todavía, o estamos como frecuentemente ahorita usando este tipo de tecnología, como que yo no acabo de acostumbrarme. La verdad es que nada como estar en otro lugar, como estar con más gente. A mí me cuesta aún un poquito de trabajo hacer las transmisiones remotas porque a veces hay diferencias de tiempo en lo que hablábamos. Entonces, nada como esa cercanía a la que estábamos tan acostumbrados y que lamentablemente tuvimos que modificar toda nuestra forma de vida totalmente. La verdad es que quiero hacer un comentario antes de comenzar con el tema sobre la situación que me tocó ver, por ejemplo, el día de hoy que tuve que salir a lugares como más lejos. Ya prácticamente nos olvidamos de que estamos en pandemia, de que estamos y que tenemos que cuidarnos. Está muy, muy complicado ya. Muchísima gente en la calle, muchísima gente ya en los restaurantes, en los lugares públicos. Artísimo, artísimo tráfico. De verdad, no saben. Me fui con mi hijo, tuve que hacer algo cerca de la raza, del hospital a razas, o literal ahí en el hospital a razas, y nos hicimos de... Yo soy portasqueña, para que se ubiquen. Hicimos de tiempo una hora en llegar en moto a la raza. Increíble, de verdad, jamás lo pensamos. Incluso el guay nos marcaba que llegábamos en 25 minutos. Y no, una hora de camino, fue espantoso. Yo estaba, bueno, de verdad, angustiadísima porque fue un viaje muy, muy largo, muy, muy largo. Y la verdad es que fue espantoso. No sé, no alcanzo a ver, no sé si tenemos por ahí alguien de aquel lado conectado, porque se iba a conectar alguien para estar durante el tema, no alcanzo a ver. No sé si la producción me puede hacer la indicación porque no veo nada de este lado. Entonces, nada más para no seguirme hablando como Merolica y no presentar en caso de que esté alguien de aquel lado. Creo que no, parece que todavía no. Estoy esperando por ahí dos personas que se conecten. Pero creo que todavía no. Bueno, pues vamos a comenzar platicando de este tema, hablando precisamente ahorita de que ya hay mucha gente por todos lados, que ya definitivamente olvidamos la sana distancia, que ya estamos, yo creo que fastidiados, y la estamos dejando a un lado sobre las personalidades que nos encontramos durante una fiesta, que ahorita no debemos de tener fiestas o grandes cantidades de gente. A lo mejor si nosotros vivimos en una casa donde viven cinco o seis personas, bueno, pues podemos hacer una reunión con esas cinco o seis personas. No sé, a lo mejor cumplió años la mamá y pues le hacen todos los que viven ahí un pastel. Y bueno, eso está dentro de lo que debe de ser. Pero no podemos hacer reuniones de más de 15 personas con los que están cerrados por precaución. Entonces, hablando sobre ese tema que ya extrañamos mucho, porque extrañamos mucho ir a fiestas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho bailar. A mí me gusta muchísimo bailar. Y eso es lo que más extraño de ir a una fiesta, ¿no? De verdad, yo siempre parezco trompo porque me gusta bailar de todo, prácticamente de todo. Menos de regreso, pero me gusta bailar prácticamente de todo. Entonces, pues dentro de las fiestas a las que acudíamos antes o las reuniones a las que acudimos actualmente, nos encontramos con varias personalidades, incluso con nuestros propios familiares, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar de una personalidad. Vamos a hablar de las fiestas un poco más tumultuosas, con más feliz. Para que tengamos más personalidades que criticar el día de hoy. Entonces, en una fiesta, yo creo que de una de las personas que nunca, nunca, nunca falta, es la que critica a todos. Critica la comida, critica las bebidas, critica a las personas, critica la ropa de los demás. Siempre, siempre, siempre está al pendiente. Mira el vestido, mira los zapatos, no se peinó, no trajo a su novia, hoy vino con otra persona, etcétera, ¿no? A mí eso se me hace bastante desagradable porque sí me ha tocado escuchar a gente echar habladas, ¿no? Por ejemplo, de la comida. Ay, no pudieron haber hecho algo mejor, qué asco. Me ha tocado escuchar eso, qué triste y lamentable. Yo creo que si nos invitan a una reunión, pues lo más que podemos es agradecer. Si no me gusta lo que hay de comer, pues no comas, ¿no? Al final no vas a una reunión o a una fiesta a comer, vas a una reunión a convivir, a pasar un rato agradable, ¿no? Y si eres bien sangroncito, sangroncita, pues entonces ya vete conmigo a tu casa, ¿no? Pero me ha tocado escuchar esa parte. O por ejemplo, fíjense, ahí voy a comentar un dato o bueno, un caso que escuché. Hace como, antes de que comenzara la pandemia, cuando todavía podamos salir. Mis hijos, a los que más o menos escuchan luego el programa, saben que ellos hacen una actividad tipo Boy Scout. Entonces, dentro de esta actividad, ellos salen de campamento dos veces al año. Ahorita desafortunadamente por la situación que estamos viviendo, pues no han podido salir como estábamos acostumbrados. Pero bueno, entonces ellos salían y cada vez que salían de paseo, de campamento, el día de la clausura, los papás teníamos permitido ir a acompañarlos para recogerlos, para ver su ceremonia de clausura del campamento, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las actividades, será que como familia tenemos que llevar un guisado o un guisado y un refresco, no sé, lo que tú quieras, un postre, lo que tú quieras para compartir con los demás. Porque realmente, a ver, mi hijo por ahí me está escuchando, a ver si me hace la aclaración. La idea de llevar la comida es para compartir con los demás. Así es, ese es el objetivo. Entonces, resulta que dentro del mismo campamento, pues seleccionan como a grupos de niños o de chavos, en este caso ya chavos, que compiten en un lugar, ¿no? En diferentes actividades y que al final ganan un reconocimiento, ganan premios, ganan puntuación durante todo el campamento. Entonces, así hay como grupitos de niños. Y entonces, llegamos los papás y están los grupitos de niños y una señora que es la costumbre, ¿no? Una mamá de unos niños que estaban en uno de los equipos, que en cuanto ella llegaba, sacaba la comida para todo el equipo de esos niños y comían todos ahí, ¿no? Bueno, cosa que creo no debería ser porque pues todos esperábamos a que terminara la clausura, juntábamos la comida y entonces compartíamos los alimentos. Y curiosamente, esta señora siempre hacía eso en cada campamento. En el último campamento que nos tocó acudir antes de la pandemia, una de las mamás estaba muy molesta, muy molesta. La verdad es que echaba hasta de habladas, hacía caras. Yo me sentía incomodísima, me sentía así como entre la espada y la pared. Entonces, primero porque realmente tenía razón en estar molesta, porque cada campamento era lo mismo, ¿no? Y ella decía, es que no es posible que esta señora, cada campamento haga lo que se le dé la gana, no espera que todos comamos juntos y eso no está bien. Pero estaba exageradamente enojada. Entonces, por una parte, sí tenía razón, porque la verdad, yo creo que sí estaba mal que hiciera eso, pero también, pues no era para que tomara esa actitud tan exagerada, echando a habladas, pasaba así y aventaba las... O sea, estaba molestísima la señora por esa razón, ¿no? Y entonces, por este motivo, esa mamá criticaba y criticaba a la otra. Yo me alejaba y volvía a acercarse a donde yo estaba. Y eso que estábamos en un valle, donde no hay ni baño, ¿no? Tienes que ir ahí atrás del arbolito a hacer. Entonces, me hacía para un lado, iba atrás de mí, y es que mira esa señora, y me iba para allá y es que... Ay, no, 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 qué horrible, qué horrible. De verdad, no lo hagan, no lo hagamos. Porque sí, ya hiciste el comentario, fue como lleva la fregada, ¿sí? Y aparte, hay momentos y también hay personas con las que puedes comentar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que ni era el lugar, ni a lo mejor yo era la persona no adecuada para escuchar ese tipo de comentarios. Y bueno, pues ahora la mamá quedaba así, comía con todos los niños ahí, ya no está. Ya obviamente ya ellos avanzaron de otro nivel. Y ya esta señora pues continúa ahí, ¿no? Entonces, fue una reunión, no fue una fiesta, pero es muy desagradable escuchar así como ese tipo de comentarios de una persona. Y bueno, otro tipo de personalidad que abunda, que abunda en una fiesta, y yo creo que es el que menos nos gusta, y es de los que más hablamos cuando hay este tipo de temas, es el malacopa, ¿no? Es de los peores. Platíquenme mientras ustedes ahí a través de la red social, qué tipo de personalidades en una fiesta conocen. Y también, qué tipo de personalidad son ustedes, porque también nosotros tenemos la nuestra. Entonces, a ver, hurgan por ahí y platíquenme qué tipo de personalidad son ustedes. Entonces, el malacopa, la verdad es que yo creo que es el que no nos gusta a nadie, ¿no? No hay quien aguante al malacopa. Porque es una persona que se transforma cuando toma. Esa es la realidad. Se transforma cuando toma. Entonces, es bastante desagradable porque puede llegar a ser agresiva. A veces insulta a la gente. No sé, por ejemplo, que se vomitan ahí a medio pasillo, que se caen, ¿no? Que se ponen a hacer desfiguros. Pues hay como muchas cosas, pero yo creo que la mayoría nos enfocamos en que el malacopa es agresivo. ¿No? En cualquier situación, o sea, en cualquier, en cualquier, sí, situación que se trate en la fiesta, tiende a ser muy, muy agresivo esa persona malacopa. Y eso yo creo que es de las personalidades más feas que no nos gusta a nadie. Yo espero que ninguno de ustedes sea malacopa. Yo nunca me he considerado una persona malacopa. Sí, como todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto, pues, a lo mejor medio alegres. A lo mejor sí una borrachera, pero yo soy la verdad muy bailadora. Me gusta mucho bailar. No me gusta tanto el karaoke, pero bueno, llega un momento y ahora es muy de moda desde hace unos años que te acabas cantando y también le entro a la cantada, aunque solamente cuando estoy con unas copas porque no canto ni en la regadera. Y, eh, y la bailar. Eso es lo que a mí me piensa. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos. Eso es locura, se lo cuentes, no se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulala, chulada! Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol. Una armadura vieja que ya no podía bajar, con la que te quedaste día y noche hasta quitar. Mi príncipe azul. Que no tengas un caballo ni una empada, uno de esos besos encantados puede funcionar. Y tanto tiempo esperas. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando. Y años me dormí esperando. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. Y aún más. Y aún me dormí esperando... A mi ventana Y aunque no tengas un castillo con dragones No te hacemos mofo rompecorazones Te puedo enamorar Y tanto tiempo esperé Para tenerte a mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando tus brazos Y me has salvado Y hoy te tengo a mi lado Corazón enamorado Más un cuento de amas Que una leyenda urbana Pero es para mí No hay posiciones encantadas Ni muchas amadas Pero sin fina feliz Y tanto tiempo esperé Para tenerte a mi lado Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55-64-18-82-80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55-64-18-82-80 Ahora te toca Hablar a ti Mamá me escuchas Te regreso en locuras elocuentes Y bueno Tenemos por ahí ya una personita que está conectada Y yo súper contenta Y súper agradecido Mi queridísimo retoño Uno de mis retoños Se conecte Desde ¿Dónde andas hijo? A la distancia Para platicar sobre este tema Trabajando Madre ¿Dónde? ¿Dónde? En el hospital 20 de noviembre Hospital 20 de noviembre Orgullosamente Inhaloterapeuta Primera línea COVID Y bueno ¿No se puede prender la cámara? ¿No puedes prenderla? Pues sí la puedo prender Pero es que O sea Acabo de entregar la guardia Entonces ya me voy A ir a bañar ¿No se ve? A ver Es que voy subiendo las escaleras Queremos conocer el hospital solito Para que vean Todo lo que Todo lo que pasamos Cuando nos tocan Guardias nocturnas Andamos solitos Ahí por los hospitales Y no sirven las No sirven las luces Ahí se ve Se ve Sí se ve A ver Vean Vean El hospital Está literalmente Vacío Creo que Como que se fue un poquitín La señal Ah no Ahí está ya Ahí ya regresó Está Está bueno para A ver Está bueno para grabar Un video Bueno ahí ya es el área De los vestidores Donde Donde se cambian Donde se bañan Porque obviamente se bañan Aquí solo es de nosotros Se bañan Ah es el área de los Ventiladores Estos son los descompuestos Antes de salir de los hospitales Antes No era obligatorio Ahora es obligatorio Que se bañen al salir Obviamente por Por precaución Y bueno por ahí Nos estaba él Mostrando un poquito Oye Estamos platicando Sobre los tipos De personalidades Que hay en la fiesta Ajá Pues conozco muchos Pero voy a delatar A muchos A muchos de mis amigos A ver Dino uno Pues está Por ejemplo El que no hace nada Más que comer Que sería Por ejemplo El Tata Este Eric Que pues no O sea No baila Medio convive Pero siempre está comiendo Ese día De la fiesta Este Él Se comía todos los tacos Y Y Y Todos los demás Estamos ahí ¿No? Entonces Él no es solo comiendo Vamos por ejemplo El Ah ya 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 sé cuál Mi amiga Que se fue a dormir Que O sea Se tomó como una cerveza Y se fue a dormir Y se dormía Se parece a alguien Pero no vamos a decir Su nombre ¿A Daniel? No vamos a decir su nombre Porque aquí está Entonces se parece a alguien ¿Sí sabes a quién? Pues sí El que se quita los zapatos ¿No? El que se quita los zapatos Cuando Cuando uno de mis hijos Estaba chiquito En la cena De fin de año O de navidad Pues acostumbramos Todos a tomar Fibra Para brindar Y pues obviamente El pequeño Cuidado Y todo el día Cansado Ya muy noche A la hora que brindábamos Se tomaba su fibra Y lo veíamos Que se quitaba Sus zapatos Y se sentaba En el sillón Y le decíamos Que se iba a dormir ¿No? Y decía Que no Que le dolían Los pies Pero en cuanto Se quitaban Los zapatos Y se sentaba Se dormía Y eso fue Eso era Cada vez Que se tomaba Su fibra Y entonces Se quita los zapatos Se quita los zapatos No, no es cierto Ya no se quita los zapatos Saludos a Jessica Hernández Ya chiquita Platícanos tú ¿Qué tipo de personalidad eres Aquí está? Está por ejemplo El que hace chistes De todo Y le hace bullying A todo el mundo Hola, hola Ok, ok A ver Vamos a ver ¿Quién está De aquel lado? Conectado Creo que todos Tienen apagado Sus cámaras Pero a ver Vamos a ver ¿Quién está por ahí? En la línea Ya Hola Yo estoy por aquí Amiga Hola, hola ¿Quién es? ¿Quién es? Verónica Vero, ¿cómo estás? Vero Muchas gracias Muy bien Sandy Muy, muy a la distancia Sé que acabas De cerrar tu negocio Gracias por conectarte Ella nos visita Desde Toluca A la distancia A la tanísima distancia Como debe ser Dígale a la gente De qué es tu negocio Vero Es un negocio De Pues ahora sí Que de novedades De cosméticos De accesorios Es todo De todo ¿En qué página Te pueden visitar Verónica? En la página De Beauty Delcy En Facebook La buscan en Facebook Entrenme en like Porque aparte Hace videos Y bueno Son súper amenos Sus videos No sé si les pasa Pero hay personas Que te gusta ver sus videos A veces ni compras nada Pero te gusta escucharlas Como que Como que te hace ameno A la tarde Escuchar un video Pero ¿Tú qué ¿Qué personalidad Eres en una fiesta? Yo soy Me gusta ser como Sí bromeo Y todo Pero soy como Muy relax La verdad Soy tranqui Y sí Tengo que comer Yo sí A lo que sea tu hijo Yo sí soy de las que comen No me como todo Pero sí Yo casi no tomo Pero te digo Que soy como que Mucho de ambiente De Del chistecito La broma Estar ahí como que Con todos Pero Ni es ni mucho Ni poco pues Lo único que sí No me gusta De los personajes De las fiestas Es el que se emborracha Luego luego Y está de enfadoso Ahí sí no El malacopa Exacto El malacopa Que regularmente Es el que se pone Agresivo con los demás ¿No? Exacto Sí Sí Ese personaje La verdad es que Yo sí le huyo Y le rehuyo Estoy escondiéndome Nomás Sí Sí yo también La verdad es que De hecho comentaba En el bloque anterior Eso Que yo creo que Al que menos queremos En una fiesta Es al malacopa Porque siempre Si no está agrediendo Está Se vomita Se cae Se la hay que andarlo Cuidando ¿No? Porque por ejemplo Nos ha tocado Yo me comito Nos ha tocado Alguna de sus amigos Cuidar al malacopa Ah sí 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 yo creo Por eso te digo Que yo creo Que es muy pesado Aparte no sé Qué trauma yo tenga De niña Porque me acuerdo Mucho que mi papá Tomaba en las fiestas Y yo siento Que es como Como un sentimiento Que luego luego Siento que alguien Está como De que te quiere abrazar Y de que quiere Ahí contarte Sus mil historias Y no sé No Yo sí le huyo Luego luego Soy así como de No ya me voy Sí sí aseo No sé si nos está Escuchando Susi Sí Si te puede A ver Vamos a ver Si está conectada o no Susi Creo que no está conectada Susi pero envíame tus comentarios por aquí Y ahorita los leo con todo gusto Porque creo que dice que No la entendí Si está conectada Si no escucha No la entendí Pero Se escucha algo a lo lejos Creo que no Creo que no Pero bueno Entonces estábamos comentando De otro A ver Vamos a decir otro Te toca Ricardo Decir otro tipo de personalidad En una fiesta Este No sé ¿Cuál será? Conozco a La que se lleva Con todos Muy pesado A la que quiere Llamar nada más La atención Y es mujer Ah sí Y bueno Es que la última vez Me tocó mojera O sea puede haber Entonces Era muy pesada Y así como de Aguanta Aguanta Estamos chocando tranquilos Bueno yo soy como De las personas Que se entablan Entonces Va tomando con todos Los compas Pero ya no se pone tan Como que lleva Un ritmo tranquilo Entonces podemos ir Cotorreando bien Y pues esta morra ¿No? Esta morra ¿Por qué no? Se creen que hay Y así Empieza viendo la banda Y todo eso Entonces pues no está tan chido Se entabla Dice que se entabla Los que se entablan Son los que Ya ni se les sube Ni se les baja ¿No? Se quedan ahí Como ya Hasta aquí llegamos Dice Daniel Que el agravio ¿Ese cuál es? ¿Cuál es el personaje El que llora Por su vez Cuando está Briago, Vero? Ese es el Daniel No, yo soy No, no, no ¿Sabes qué personaje? Si soy Sandy Yo soy de las que Canta y canta Y canta Y canta De las que no Suelta el micrófono Exacto Sí A mí denme de comer De cenar Y luego el micrófono Exactamente Así tal cual Dice Yesiquita Hernández Que ella es la que Se come la botana Eso Eso es cierto Eso es cierto Habemos quienes Por ejemplo Yo sí soy de Antes Me gustaba mucho Tomar tequila ¿No? Entonces Tomaba tequila Y comía botanas Tomaba tequila Y comía botanas Y todo Y aparte a veces Ya estamos atascados De comer Y no sé si les pase Pero seguimos Come y come botanas Sí Sí, sí, sí Yo por ejemplo Si tomo Tomo un poquito Pero no puedo Tomar sin comer O sea Yo forzosa Porque hay mucha gente Que es al revés Yo sí he escuchado Muchos de Yo tomo y tomo Pero no como nada O sea No me gusta Y yo al revés Yo sí necesito Estar botaneando Todo el tiempo Sí, yo también La verdad es que Tampoco Tampoco soy de De nada más La tomadera Creo que no Dice Susi Que ahí está Pero que su micro No sirve Pero dice que Ella es La que no va a las fiestas Oye, ma Conozco otro Conozco otro ¿Cuál? El que Dice que no toma Y toma Y se vuelve gay Se vuelve gay Se desahoga Se desinhibe Ah, pues no sé Yo no conozco a O sea Empieza a jotear Con toda la Con toda la banda Con los hombres Es correcto Ah, pues a lo mejor Pues se desinhibe Lo mejor sale Su verdadera personalidad Ándale Como dice el bicho Que salen del closet Qué cosa Dice aquí Que el que va Con su outfit Mamalón Botas rancheras De piel de cobra Camisa Pantalón con cinturón De piel Y sombrero En todas las fiestas Por ejemplo Hay una chica Que va ahí Súper escotada ¿No? Con la mini falda De las que Todos los chavos Volten a ver Cuando llega Sí, yo creo Yo creo que siempre Hay alguien Que llama la atención ¿No? O sea A lo mejor O a lo mejor No es tanto Que vaya bien arreglado Sino que Está arreglado Exóticamente Porque pues También Los hay Sí, claro Porque a lo mejor Pues es su ambiente ¿No? Sí, sí, sí Depende Pues como en todos lados ¿No? Ya hay Típico que En las fiestas También llega Yo me acuerdo Que en las fiestas Cuando yo estaba Muy chica Pues ya llegaba La tía La riquita O ya llegaba La tía La súper exagerada O ya llegaba La tía Que es un poquito Más vulgar En su vestimenta De todo ahí Oye La tía Que anda Criticando A todos los sobrinos ¿No? Y le anda Diciendo a la mamá Es que tu hijo No deberías De dejar Que se junta Con fulanito O el otro día Lo vino O que no se vista Así Ah, sí Porque siempre Hay la tía Que dice Mis hijos Son un pan de Dios Pero ay Tus hijos no ¿Cómo se portan mal? ¿Por qué no te ayudan? ¿Por qué no esto? Sí Y esa Esa es clásica En una fiesta De familia Sí, exacto Es típico La verdad es que Yo por ejemplo Nunca estuve en fiestas De tíos Que se pelearan Así a golpes Pero sí salen Los que se andan Peleando a palabras Y todo O sea, sí Es como mucho De las fiestas familiares Sí, siempre Yo creo que Bueno, por ejemplo Yo Yo Soy de una familia Muy pequeña Pero Cuando estaba casada Pues la familia De mi esposo Era muy Muy grande Entonces Sí, siempre había ¿No? Siempre había algo Como tú dices Un tipo de personalidad Así siempre Y por ejemplo La que lleva A los niños Super cookies ¿No? Así vestidos La que los lleva La que los lleva Más codongones Y la están criticando O sea De todo De todo Totalmente Sí Sí, en las fiestas Familiares De todo Ya no falta Quien esté peleando Por la herencia Y cuando mis papás Se mueran Vamos a hacer este Vamos a hacer el otro Vamos a hacer aquello Y así Dice Susy Que al que nadie Conoce ¿Te ha tocado Alguno que nadie Conoce? A mí no A mí tampoco Susy No No me ha tocado Que llegue A mí sí Y se cuela En una fiesta ¿A ti sí Ricardo? A mí sí me ha tocado El que no conozco O el que nadie conoce O sea Ahí está en la fiesta Se cuela Pero nadie lo conoce ¿O cómo? Ajá Porque O sea No sé si tú recuerdes Pero cuando No existe algo Pues sí Vamos a fiestas De lembra Entonces pues hay mucha gente Pero o sea El leme es tan pequeño Que todo el mundo se conoce Entonces Como cobran cover Para entrar a la casa O sea Te cobran 10 pesos 15 pesos Ah porque Dejen de platicarles Les platiqué Espérame Les platiqué en el primer bloque Que mis hijos Iban a una actividad Tipo Boy Scout FSLM Entonces A veces Hacen ese tipo de reuniones Porque tienen que juntar dinero Para sus campamentos Sus actividades Y esa es la forma Que hacen para recaudar fondos Sí De hecho Es de las formas más eficaces Más rápidas de hacerlo Aparte de que Obviamente Solo están Prohibidas para todo campo Más solo Solo tienen que ir Mayores de edad Obviamente Pura persona Que sabe Que sabe lo que es Que sabe diferenciar las cosas Entonces Pues no hay como Tan Tan malas cosas Entonces Alguien entraba O sea Como veían la fiesta Yo creo Entraba un grupito Y pagaba esos 15 pesos Y se metían Pero pues nadie los conocía Porque pues era un grupo Que ni estaba en el DM Ni nada O sea Era un grupo de amigos Que iba pasando por la calle Y me pasó varias veces Qué raro Bueno Al menos Recaudaban fondos Creo que también High City está por ahí No sé si está dentro Es que me envía mensaje Ya estoy Pero no sé si está Dentro del programa Con nosotros O está A través de Facebook Hola Buenas noches Sandy Hola Bien bien Buenas noches a todos ¿Cómo están? Platícanos Qué personalidad eres En una fiesta Híjole Sandy ¿Qué crees Que ya ni me acuerdo Con esto de la pandemia Ya ni me acuerdo Qué personaje soy En las fiestas Casualmente 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 Ya no me acuerdo Pero podría ser Yo creo que Relax Me considero como El personaje Relax Que convive con todos Y está tranqui Tomando con todos Y platicando Y todo Siento yo que soy Ese personaje Nos hace falta Como una fiesta Para ver Qué personajes somos Porque ya con esto De la pandemia Claro Sí Porque ya con esto De la pandemia Ya no sabemos Ni cómo Yo la verdad Es que últimamente Estoy tan cansada Que si voy a una reunión Y me echo un tequila Me duermo Yo creo que ahora Yo la verdad Siempre fui súper bailadora Me encanta bailar Me encanta Este Pues sí O sea Convivir con todo el mundo Pero Sí Sí de un tiempo Para mala edad Ya sabes Le empieza a pegar a uno Y entonces Que tengo un alcohol Y eso te relaja Ya te duermes Que ese es otro personaje En la que se duerme Sí Siempre hay alguien Bueno Yo siempre La verdad He estado rodeada Más de fiestas familiares Por eso hablo más Del tema Siempre hay Un Tío Suegro Papá Lo que sea Que vais de duerme Siempre Siempre Ya me voy a ir El fuerte Va a ir De duerme Típico O los que se pelean La pareja Que se pelean Ah Esa es un buen Esa es Esas son Las personalidades Los novios Que van Y siempre Acaban de pleito En la fiesta Que porque Volteó a ver Siempre los da Y Porque cualquier cosa Se molestan Y terminan de pleito O el que ya Ni se acuerda Que lleva la novia La esposa Y todavía anda ligando Con las demás Ya bien borracho ¿No? Sí Que le anda echando El perro A otra También Yo creo que sí Bueno Es que también Siempre Hay una persona Un personaje Siempre Siempre Que O mujer O hombre Que es bien coqueto Con los demás Pero coqueto Así de De que se desplayan O sea De que sí Se van con todo Y tú dices No manches Oye Está acá tu pareja Sí Y la La novia Por ejemplo Siempre echándole Ojos de pistola Pero al otro Como ya está Con sus copas Le vale gorro ¿No? Y también Vamos a decirlo así Porque a mí Sí me ha tocado Verlo Las chavas Que también Le avientan El chon ahí A los chavos Aunque lleven Novia Sí 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 me ha tocado De hecho De hecho Yo creo que hoy Últimamente En los tiempos de hoy Ya es más La chava Que le está tirando La onda al chavo O sea Porque Por ejemplo El otro día Me platicaba Mi hija Que Fueron a un restaurante Así A comprar unas alitas O algo así O sea Rápido Y que Era un mesero O sea Realmente era un mesero Un chico gay Y que sí le estaba tirando Así como que la onda Y así Mijo ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Y así como mi hija Dice No manches Nada Estaba yo ahí presente O sea Ni siquiera tuvo así Como que la decencia De De Ay Ahorita que se distraiga No Delante de ella Ni disimulo No Nada Nada Y sí Comparto Comparto lo que tú dices Realmente Ahora Regularmente Son las chavas ¿No? Las que toman La iniciativa En muchas cuestiones Y como sociedad Pues todavía No estamos acostumbrados A Pues a ver Y a escuchar Ese tipo de cosas Entonces sí Como que las rechazamos Un poquito ¿No? Me imagino que Tiene que ver O forma parte Del feminismo Que se vive En el 2021 Que ya está Como muy deformado Pero Pues lamentablemente Así es Es que Me guardo silencio Porque no sé Si me van a dar réplicas Y como estamos Todos retrasados Por unos minutos Por eso ven así Como 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 eso raro Ese pimponeo raro De platicar Pero bueno Ya estamos en los últimos minutos Del programa Les agradezco muchísimo Que se hayan tomado El tiempo Para conectarse Por favor Nuevamente Sus redes sociales HiCV Y su Ibero El mío es Beauty Delci Y estamos en Facebook Como Beauty Delci Ahí la pueden localizar A ella Ella está En Toluca Para toda la gente Que ande por allá Incluso hace envíos Si ustedes quieren Vende muchísimos Muchísimos artículos Entran a su página Para que nos cambiean Porque la van a pasar Genial HiCV Creo que Ah la sacó Dice que la sacó Del Del Zoom Dice que la sacó Del Zoom Pero bueno No me sé Su red social Pero Este Espero que nos la comparta Ahí a través De El video De Proyecto Radio MX Y bueno Pues yo creo que Vamos a cerrar Comentando Un nuevo Una sola Personalidad Más Que ustedes Conozcan Ah Que cual será bueno Bueno yo creo que El El típico Que Que tiene un chorro De lana ¿No? Y que es el El señor Dueño Y señor Del mundo Porque siempre Siempre Exacto Siempre anda presumiendo O sea siempre Tú vas a ser menos Siempre te está diciendo Que él es bien fregón Y ni siquiera te deja Como que platicar No puedes platicar Con esa persona Porque siempre quiere ser Como que el centro De atención Siempre hay alguien Que quiere ser el centro De atención Y que por lo regular Es quien está presumiendo Todo Y fíjate Vero Que esa personalidad Yo creo que de ahí Se sale otra Es como una rama La que El que sí tiene dinero Y el que no tiene Y también presume Sí Por lo regular La verdad es que A mí sí me ha tocado Como mucha gente Bien sencilla Que tú dices No manches A este se le nota La lana Pero por todos lados Y no te lo dice Sino simplemente Se le nota O sea pero se le nota Porque a lo mejor Trae detallitos Y así Pero tú dices Es súper buena onda Es súper relax Porque obviamente Hay dos tipos De personalidades Si hay el que tiene dinero Y es muy prepotente Y hay el que tiene dinero Y de verdad es súper humilde Y súper buena onda Totalmente de acuerdo Y sí definitivamente Yo creo que sí Me inclino Como que Luego presume Porque a veces Los que sí tienen No son tan presumidos ¿No? Y regularmente Los que andan ahí Presumiendo a todo el mundo Son los que no tienen Eso dice el dicho ¿No? Sí Sí por lo regular Fíjate Es chistoso Pero por lo regular La gente yo creo Que es más fijada En muchas cosas Es la que menos tiene Y la que no es tan fijada Es porque tiene más lana Y es más buena onda A veces Como que es más comprensiva Pero yo creo que Tiene mucho que ver Su formación Pero sí Siempre hay una personalidad Así En las fiestas Totalmente de acuerdo Hijito Regrásate con cuidado Muchas gracias Por darte el tiempo Para conectarte hoy Creo que ya Creo que ha de estar Ya terminando Sus labores Desde el hospital Veinte de noviembre Área COVID Primera línea Bueno Orgullosísima de él Pero muchísimas gracias Ahí sigue Muchísimas gracias Susi Muchísimas gracias Por acompañarme Espero un día Tenerlas en cabina Van a vivir una experiencia Increíble Y esto fue Locuras Elocuentes No se pierdan El siguiente programa Ahora en punto de las ocho de la noche Muchas gracias amiga Bye Bye Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en casa Esto fue Locuras Elocuentes Te esperamos el próximo jueves En punto de las ocho de la noche Y recuerda Ser muy feliz Porque locos Ya estamos En Proyecto Radio MX Con sentido social La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Escucha nuestros podcasts En iVoox y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social Estoy esperando y no sé cuánto ha pasado Desde que te fuiste Que pases muy buena noche